Casi 400 hectáreas de frijol para la sustitución de importaciones de las mil sembradas en la provincia de Granma se dañaron sensiblemente con las lluvias de diciembre y enero. El porciento de humedad que hay, los encharcamientos en el campo, esto va afectando la plantación, donde va provocando la muerte, la producción no ha llegado a su ciclo y por tanto perdemos rendimiento. En la empresa Paquitos Rosales del municipio Granmense de Llara, la humedad excesiva en los campos, donde faltaban alrededor de 30 días para la cosecha, apenas permite salvar nada pues aún llueve. También son severos los daños en el tomate. Hace casi un mes, casi, no nos hago día por día, día por día aquí, cuando pensábamos que estamos mejor, peor es la cosa. Los cooperativistas hoy se sienten un poco desanimados, pero bueno, estamos trabajando todos los días en los desagües, tratando los productos que lleguen a tiempo a la plantación y lo que queremos es salvar todo lo que se pueda. La provincia sembró 2.600 hectáreas de la hortaliza, de las cuales 750 previstas para entregar a la industria. En estos momentos, los especialistas estiman casi 500 hectáreas afectadas en general. Las mayores pérdidas están en los municipios de Llara y Cautocristo, aunque también se cuantifican afectaciones en Jiguaní, Bayamo y Niquero. Las estrategias van encaminadas a extender los periodos de siembra, aún en épocas fuera de lo habitualmente planificado. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.